The Weeknd anuncia el contenido de su tercer disco, Starboy, y aquí te traigo todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Por fin llegó el esperado 18 de noviembre, fecha en la que os avisamos aquí en Pop News que se revelaría el contenido del tercer disco de The Weeknd, Starboy. Se pondrá a la venta el próximo 25 de noviembre, una semana solamente por delante y ya podremos escuchar el disco. Antes de comentaros el contenido del disco, os voy a hacer una pequeña opinión de las dos canciones que ha asenado hoy justamente. Y es que me está gustando bastante el camino que ha tomado el disco, el sonido tan marcado que está tomando el disco, que sí que contiene un poquito la ciencia de The Weeknd, pero experimentando con electrónica de otras maneras que ha experimentado antes. Bueno, tenemos una nueva canción que se llama I Feel It Coming, es una nueva colaboración con Daft Punk. Ya sabéis que el primer single, Starboy, también fue en colaboración con Daft Punk. Así que me lo imaginaba más o menos en la misma línea. Y sí que es cierto que es una bastante diferente, pero tiene más o menos los mismos elementos en la canción. Así que se me queda como una especie de segundo plato, me quedo con Starboy sin lugar a dudas. Y luego ha sonado otra canción, Party Monster, que es una canción que es mi segunda canción favorita. La primera sería Starboy y después vendría Party Monster. Se está empezando a comentar que es el siguiente single oficial, y además está compuesta en colaboración junto a la Ana del Rey. De hecho se la puede escuchar en algunos coros, en algunos momentos de la canción por ahí detrás. Así que me ha gustado bastante, y no sé, a mí me gustaría que fuese el single. Por el momento esta sería mi apuesta como el siguiente single oficial del disco. Bueno, el 25 de noviembre se pone a la mente el tercer disco, Starboy, ya tenemos el contenido. 18 nuevas canciones, evidentemente. Entre las que se incluyen algunas colaboraciones. Dos de ellas con Daft Punk, ya sabéis, Starboy y I Feel It Coming. Y también tendremos una colaboración con Kendrick Lamar y Oda con Future. La Ana del Rey no será solamente la composición que estará metida en el disco, sino que estará también interpretando una canción, un interludio llamado Stargirl. Veremos a ver qué historia lleva detrás este disco, porque ya sabéis que en el anterior disco de The Weeknd, Beauty Behind the Madness, la Ana del Rey interpretaba, entre comillas, a la chica de la que hablaba del disco, esa chica mala un poquito que hablaba del disco. Bueno, pues volverá a la Ana del Rey nuevamente como esa Stargirl, como esa pareja, esa pareja perfecta de The Weeknd. Un poco esa pareja atormentosa, por así decirlo. Veremos a ver qué historia lleva detrás. Y bueno, según se comenta, la Ana del Rey no será en estas dos únicas canciones que estará colaborando en el disco, sino que tendrá alguna más. Veremos a ver, bueno, cómo son las canciones que ha participado la Ana del Rey, tanto vocalmente como en composición. Ya sabéis que para estar informando de lo que van surgiendo acerca de The Weeknd, obviamente haremos reseña dentro de una semana del disco. Así que muy atento a próximas transmisiones y nos vemos en la próxima.